Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me acaba de llegar este paquetito que viene de SheGlam. Como pueden ver está totalmente cerrado, no lo he abierto y quiero abrirlo aquí con ustedes para ver qué es lo que viene. Me imagino que debe de ser su nueva colección, pero no estoy tan segura, así que quise abrirlo aquí en cámara y es por eso que me ven totalmente sin maquillaje porque pues no sé exactamente qué es lo que contiene. Ok. No nos equivocamos. Viene la colección de Sunday Picnic, así que vamos viendo qué es lo que trae. Mejor los saco del empaque todos porque como pueden ver vienen extremadamente bien protegidos y se los muestro más a detalle y de cerquita, ¿sale? Vengate para acá. Ok amores, aquí están todos los productos que venían. No los he sacado de su empaque original como pueden verlo para que vieran exactamente cómo vienen presentados. Esta es la paleta de sombras. Este me parece que sí, es un set de aceititos labiales, me parece. Lip oil. Y luego este es un setting spray, un fijador de maquillaje y estos según yo son rubores en crema. Cheeks color, sí. Ok. Creo que este es un producto que se puede utilizar tanto en labios, en mejillas y no sé de qué otra manera, pero es como multiusos. Así que vamos abriendo uno por uno, comenzando por la paleta de sombras. No viene exactamente igual como pueden verlo. Esta trae las letras rojas y esta las trae en blanco. Sin embargo, el diseño de la paleta en sí, estos los cuadritos, es el mismo. Y me gusta mucho el detalle este que trae, que es como un pedacito de encaje. Se ve como muy femenino y muy cute, me agrada. Ok, vamos viendo. Ok, vamos abriendo primero la paletita. Y esta es la historia de color. Ok, está bastante linda. Como pueden ver, es una paleta muy neutral, pero wow, están muy, muy lindos estos tonos. Vean los detalles que tienen. Lo voy a acercar un poquito más para que puedan ver todos los detalles que trae en ciertas sombras. Aquí trae como un cupcake, aquí unas cerecitas y aquí trae el nombre de la colección, Sunday Picnic. Está súper, súper bonita. La verdad es que me encanta que pongan estos detalles en el maquillaje. Y como yo sé que quieren swatches, vamos haciéndolos, ok. Comenzamos por la hilera de arriba. Dios mío, no quiero ni tocarla, pero ahí va. Wow, se sienten súper suavecitas como una mantequilla. Oh, Dios. Así se ven. Y vamos viendo cómo quedan en el brazo. No traigo absolutamente nada. Wow. Ok, esta no me la he esperado, así que bonita está. Ok, y seguimos con esta otra hilera. Ok, y seguimos con esta hilera. Ok, ahí pueden verlo. Estoy enamorada de esta sombra. Literalmente se ve hermosa. Y la verdad es que los swatches, las sombras mate están bastante sólidas, como pueden verlo. Así que vamos a ver ahorita cómo se comportan en los ojos. Siguiente producto. El siguiente producto es este set de labiales, que en realidad son como aceititos para labios. Ay, no esperen que ya la estoy regando. Y es algo que se ve súper bonito y no había visto bien. Trae esto. Ay, miren, sí, se puede ver de aquí perfectamente. Y simula como una canastita, creo. Ay, qué cute. Ok, ahí se alcanzan a ver, pero sí vamos abriéndolo como es para que podamos observarlos más a detalle. Así es como se ven. Y como pueden ver, son tres tonalidades diferentes. Esta se ve como si fuera bastante oscura, pero evidentemente como son aceititos o hidratantes labiales, pues dudo mucho que queden con esa intensidad. Es que este es como un tono café, tipo chocolate. Este es más rojizo. Y este es como un rosa palo, pero con muchos destellitos. Ahí como pueden verlos, estos dos no tienen destellos, solo este. Me gusta el empaque, ya quiero probarlos. El siguiente producto es este, que es un fijador de maquillaje. Y algo que me gusta mucho es como trataron de presentar la colección. A mí no me llegó el empaque de PR, pero está muy bonito presentado. Ahorita les voy a dejar una foto para que vean tan lindo que está. Y no me hagan mucho caso, pero creo que se puede comprar en la página de Shein, tal cual como lo venden. Lo voy a estar checando para no decir algo que no es, pero sí, sí, pues está lindo también, ¿no? Ok, así es como viene. Y si mal no recuerdo, es como la simulación como de una bebida, como si fuera un refresco o algo por el estilo. Y sí, exactamente, parece agua. Esto, más que un setting spray, está súper espeso. Yo pensaría que es un gel. A ver, tengo duda. No, sí es agua, pero... Esto se siente hidratante, o no sé si es mi idea. Ok. Ok. Este lo vamos a probar también en un momentito más. Y por último, quedan estos tres bebés. Así que vamos viendo uno por uno. Ok, son estos tres productos y lucen de esta manera. Vamos a ver los tonos. Ok. Este es como un color chedrón, ladrillo tipo. Está bastante original. Para el producto que es. Vamos haciéndole swatch también a cada uno. ¡Wow! ¡Oh, my God! Esto se siente súper rico, de verdad. ¡Oh, my God! Ok. ¡Oh, ok! Súper sólido el primero. Este otro. ¡Qué bonito color! Es como un tono rojizo, burgundy. No sé exactamente. Vamos viendo. Oye, qué bonitos colores. ¡Wow! Ok. Aquí lo bonito va a ser elegir cuál nos vamos a poner. Que como tenemos dos mejillas, pues podemos aprovechar dos tonos, ¿verdad? Así es como se ven. Y vamos por el último. Esta sombra no se me terminó de quitar bien. Ahorita me lo voy a... ¡Oh, wow! Ok. Y este es un tono mucho más rojizo que el anterior, como pueden verlo. Se sienten súper rico. Ok. Este, en definitiva, tenemos que probarlo. Sí o sí. Creo que vamos a probar estos dos. Pero ahorita nos decidimos. Ok, amores. Ya hay más de cerquita. Creo que ahí pueden ver bien a detalle. Hice fuera de cámara mi base de maquillaje. Y apliqué corrector y un poquito de contornos súper, súper tenues. Para irnos directamente con estos productos. Ok. Se supone que simplemente está creado como un rubor en crema. No sé de dónde había escuchado que también se puede poner en labios. Pero la verdad es que este tipo de productos también los puedes utilizar en labios. Por eso. O sea, eso ya es como algo estándar. Aunque no lo especifique, ustedes pueden utilizarlo también como labial, como un gloss. Sobre todo por la fórmula. Es lo mismo que una sombra de ojos. Por ejemplo, también la pueden utilizar como rubor. O la pueden utilizar para hacer contornos, etcétera, etcétera. Simplemente, bueno, cambia un poquito la forma de aplicación. Dependiendo de la pigmentación que tengan. Pero bueno, este es, se supone que un rubor en crema. Y les dije que íbamos a probar dos. Así que nos vamos a ir con el primero. Que es el tono Afternoon Peach. Ya viéndolo bien, es como un color peach, duraznito. Y está muy bonito. Vamos a ver qué tanta pigmentación tiene. Una brochita de este tipo. Ok, literalmente nada más le hice así. Y pueden ver que ya tomó. Me voy a ir bajita la mano. Porque realmente no quiero que al rato. Quedemos como Heidi. A ver, vamos a ver. Este, ay. No estoy. Espejito, esperen. Vamos viendo. Este lo vamos a aplicar de este lado. Sí. Ok, si tiene. Buen pigmento. Porque literalmente solo toqué el producto. Ok. Ahí pueden verlo. Pero como quiero que sea un poquito como más evidente en cámara. Pues le voy a dar otra tocadita. Creo que ahora sí me pasa el lanza, pero vamos viendo. No pasa que le pasemos la esponjita. Sí, ya se me pasó. Ok. Ahora se voy a quedar como Heidi. Ok. Estos tienen muchísima pigmentación. Déjenme les digo. Sí. Esponja. Ven, no me ayuda. En su defensa tiene que realmente se difuminan como mantequilla. Creo que ahí está bastante marcadito y pueden diferenciarlo bien. ¿Saben qué? De hecho, déjenles bajo un poquito más la luz. Algo así. Para que puedan ver más claro el producto. La verdad es que sí se ve muy lindo. Me gusta mucho, sobre todo, el tono. Se ve súper natural. Y se difumina como mantequilla. Me cabe mencionar que aquí yo no había sellado con polvo mi base de maquillaje. Así que así se aplica de maravilla. Voy a limpiar la brocha. Y nos vamos a ir con el siguiente tono. El siguiente tono que voy a poner es Scarlet Sunset. Scarlet Sunset. Y es este que literalmente se ve rojo. Pero no sé por qué siento que en las mejillas se va a ver súper bonito. Ok, con este creo que sí me voy a ir más bajita la mano. Solo toqué una vez. Y ya tiene pigmento. Vamos a ver si con este es suficiente. Si es que vean, luego, luego, este tiene mucho más pigmento. Ok, desde ahorita el tono les voy diciendo que me gusta. Solo que ahorita parezco Heidi. Ok. Hay que tener cuidado con estos porque sí tienen muchísima pigmentación. O sea, tienen pigmento pero para aventar para arriba, como dirían por ahí. Ok, yo solo lo toqué. Siempre pasé de lanza. Y sí, es que ya el pigmento se subió bastante. Voy a aplicar tantito corrector. Porque sí, este ya no se vería como lindo de tanto que se subió. Vean la comparación de este. Ok, creo que ahora sí ya quedó. Solo voy a repasar dónde es ya directamente cuál les gusta más. La verdad es que a mí me gustan los 12. Como para un look natural me gusta mucho este. Pero para aquellos días que literalmente voy a traer nada de maquillaje o algo así. Este creo que se ve muy natural por el tono. Como si realmente te hubieras quemado en el solecito y demás. Entonces, con poquito que apliques y en los labios daría ese look como monocromático. Y se vería bastante lindo. Ok, a primera instancia. Ahí están dos de los tonos. Y más al ratito les cuento qué opino. Vamos pasándonos a la paleta directamente. Pero para eso dejen primero sellé mi maquillaje. No vaya a ser que se me caiga un montón de pigmento. Así que esperen. Ok, amores. Ahí ya sellé la parte del corrector. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este proceso un poquito más rápido. Porque si no se va a hacer un video enorme. Les voy a ir mostrando qué sombra voy a ir utilizando. Y lo van a ver un poquito en cámara rápida. Y al final les voy a decir qué es lo que opino. De todas las sombras que utilicé. Si alguna no tiene la pigmentación que esperaba. Y cómo se comporta cada una. ¿Sale? Así que... Y al final les voy a hacer. ¡Vamos a dar el río! ¡Vamos a dar el río! ¡Vamos a dar el río! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, es que traigo alergia aquí. A ver si se alcanza a notar. Ok, tiene un muy ligerito tinte. Ahí pueden verlo. Oigan. Ay, wow. Apenas vengo cayendo en cuenta del aplicador. Está padrísimo. Está súper gordito. Entonces yo creo que en un 2x3 te lo aplicas. Vamos viendo. A ver. ¿Y ustedes le ven algún colorcito? Tinte. Como que es súper, súper tenue, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Cómo lo ven? Siguiente. Ok, este es el siguiente y es el tono como rojito. Ay, ¿dónde me puse el otro? Ay, ya. Vamos viendo si este... Ay, este se llama... Cherry Cake. Ay, sí huele a cereza. Sí huele a cereza. Ok, a ver, vamos viendo. Igual, tiene un ligerito tinte, pero muy, muy tenue. Vamos viendo si en los labios deja como algo más marcadito. Es como muy sutil, ¿no? Si comparamos realmente donde apliqué el brillo y donde no, sí alcanzo a notar un tinte súper ligerito, lo cual a mí en lo personal me gusta, no sé ustedes. Y así se ve este otro. ¿Qué opinan? Vamos por el último. Ok, y el último es este que es como un rosita, pero este sí tiene destellos, aunque siento que este va a ser totalmente traslúcido y que nomás se van a ver probablemente los destellitos. Vamos viendo. Sí, ahí pueden ver que de los tres, evidentemente es el más traslúcido, pero a esa distancia no se alcanzan a definir los brillos. Pues vamos viendo si en los labios sí. Ok, sí. Este es totalmente traslúcido. Los brillos no se los alcanzo como a notar demasiado. Incluso me cuesta verlos así como de cerquita. Y es que son, tiene muchos destellitos, pero son micropartículas, o sea, están súper, súper chiquitas. Así que si eres de las personas que no te gusta traer como mucho brillito en los labios, como de brillantina y así, entonces sí te va a gustar este. Ok, ahí está el último. Y ya habrán visto todos los precios de todos los productos en pantalla, pero como saben son productos muy, muy económicos. Me parece que este ya lo venden así el set completo. Según yo, este no lo puedes comprar por separado, pero sí tienen acellitos labiales como de otra colección que sí puedes adquirir solos. Pero la verdad es que me gustan. Que ya se me anda olvidando este que es el spray, el fijador. Y la verdad es que sigo súper intrigada porque esto se ve súper espeso para ser líquido. Pero vamos viendo. Santa María de Petatruche. Ok. Ok. Tiene un olor como a jarabe. Ok, les puedo decir que no voy a acercar porque ahí sí tengo que ser muy honestas con ustedes. No se alcanza a ver. Ok, aquí se alcanza a ver. Vean las gototas que me dejó. Ok, eso potencialmente si es una base como que se escurra muy fácil o que se quite, pues pudiera ser perjudicial. Vamos a ver si fue por la distancia. No. No. No, sí me deja gotas. Ahí pueden ver como gotas como tal. Ok, huele muy rico. Voy a esperar a que se seque y a ver cómo actúa con la base. Que no se haya como chorreado o algo. No me deje como marcado ahí el punto donde cayó el agua. Porque si fuera así, entonces eso no estaría tan nice. Ok. Acá ya se secó. Pues no, fíjense que no pasó. Oh, qué curioso. La verdad no esperaba eso. Ok, pero probablemente con esta base no, pero no sé con otra. En este momento estoy utilizando la de Shiglam, la versión luminosa. La única que les he mostrado de Shiglam. Esta. Y bueno, no pasó. Lo cual, bueno, tiene lógica porque es de la misma línea o de la misma marca. Estaría medio raro que no funcionaran juntos. Pero no, miren, increíblemente no me dejó marcada ninguna gota. Y además, oigan, dejó una apariencia súper bonita. Ok, esto es extraño. A ver si la cámara lo empieza a captar. Les voy a bajar la luz un poco. No se alcanza a diferenciar mucho, pero es que se ve súper tersa la piel. No se va a alcanzar a definir mucho. Ok, dejó un efecto bonito, increíblemente, fuera de que echa unas gotas no tan finitas. Pero, ok, sí se alcanza a definir que sí tiene como un aspecto más luminosito, ¿no? O es mi idea. Ese es uno de los productos que tendría que probar más veces y con otras bases para ver si realmente me gusta. Porque a la primera instancia realmente no podría decirles si hace una diferencia notable en el maquillaje. Pero bueno, el empaque, vamos siendo sinceros, es bastante cute. Y me sigue llamando mucho la atención. Que fíjense que a lo mejor suelta esa cantidad o esas gotas tan gruesas. Precisamente porque no es tal cual agua. O sea, ustedes pueden ver que está bastante denso. O sea, está como espeso. Es una fórmula bastante diferente. Muy peculiar. Pero bueno, la opinión de estas sí se las voy a deber porque necesita probarla más. Ya los estaré actualizando más adelante en otros videos de maquillaje y demás. O por Instagram o alguno de estos lugares. Pero sí, en este momento no puedo dar una opinión como final de este producto. Ahora sí, vámonos a las opiniones finales. Vamos iniciando con los rubores en crema que son los primeros que probamos. Y yo sé que en este momento ya van a saber exactamente qué es lo que estoy pensando. Y sí, evidentemente me encantaron. La fórmula, los colores, la pigmentación, absolutamente todo es un sí de sí. Si les gustan los productos en crema, se los súper recomiendo. Ay Dios, espero que... Es que esto se me voltea el micrófono. Espero que no se escuche de repente raro. Bueno, nada más probamos dos previdentemente. Este lo voy a estar probando más adelante. Y yo sí utilizo literalmente a diario este tipo de productos en crema. Es lo que prácticamente me pongo incluso cuando no voy pues casi maquillada. Que nada más traigo las pestañas o algo así. Regresarle un poquito de color a mis mejillas. Es esto a lo que acudo. Y de nueva cuenta, yo sí soy de las personas que también lo aplica en los labios. Entonces me gusta como hacer esa combinación. Las tonalidades, las dos. Me gustaron las dos que probé. Vamos viendo la tercera cuando la pruebe. Ya les estaré contando más adelante. O por Instagram o lo que sea. Pero esto sí se los mega recomiendo. Están buenísimos. Desde el momento en que lo toqué, la fórmula se siente súper aterciopelada. Ni siquiera puedo explicarles, pero se siente súper suave al momento de tocarlo. Pero cuando hice el swatch en el brazo, vi lo parejito que se aplicó. Y dije, ok, esto se va a difuminar como mantequilla. Y no me equivoqué. Así que, excelente producto. Entonces sí, estos de la fórmula me encantaron de cómo se aplican, o sea, cómo se difuminan y la pigmentación que tienen. Ahora, que si me preguntan, sí váyanse bajita la mano porque ya vieron que muy fácilmente pueden quedar como Heidi. Yo lo apliqué con brocha, pero creo que es más fácil pasarse de cantidad. Porque todas las cerditas toman producto, entonces pues es como que too much. Entonces, mi recomendación sería probablemente que lo hagan con sus deditos y lo difuminen así. O que agarren una pequeña cantidad con su dedito, lo apliquen y ya después lo difuminen ya sea con una brocha o con una esponja. Y de esa manera va a ser mucho más difícil que se les pase. Y pues que no andemos ahí, ustedes saben, todas coloradas. La paleta de sombras. Ok, no sé si recordarán, pero desde el primer día que yo probé la marca de SheGlam, que de hecho fue en sus inicios literalmente, cuando apenas la acababan de lanzar y que la empresa me buscó para ver si quería probar sus productos y demás. Algo que me sorprendió es que además de que los productos eran muy económicos, no solo me gustó cómo funcionaron en cuestión de cómo se aplicaban, de la calidad que ofrecían, sino que además desde el principio han manejado productos bonitos. O sea, nos han ofrecido además empaques lindos, que nos guste traerlos, que se vean. Y eso la verdad es que se agradece muchísimo en una marca económica. Porque sí, obviamente yo sé que lo que buscamos es una buena calidad en el producto, que nos funcione y pues si es económico, mucho mejor. Pero a quién no le gusta traer en su bolso un labial bonito o cuando se va a maquillar, simplemente nosotros mismos verlo y decir, ¡ay qué bonito está esto! Hasta te alegra saber que te estás untando algo que además se ve lindo. Y eso de verdad a mí me encanta que hasta el momento no lo hayan quitado. De hecho, creo que lo han mejorado cada día más y eso la verdad es de aplaudirse. Se le reconoce a la marca, la verdad. Pero bueno, en cuestión de las fórmulas, de la pigmentación y de todo, esta sombra que está aquí es súper parecida al color de mi párpado. Entonces tuve que modularla bastante para que el pigmento se alcanzara a notar. No sé si se dieron cuenta en el video. Pero todas las demás, la verdad es que es muy fácil la aplicación. Esa fue por el tono. Pero algo que me gusta y que he notado en prácticamente todas las paletas que he probado de esta marca es que tienen el mismo estándar para todos. O sea, es la misma fórmula y la fórmula me gusta bastante. Son súper suaves al tacto, se siente muy aterciopelada. Incluso me atrevería a compararlas con las sombras de Urban Decay, por ejemplo, o también las de Sephora. No sé si las han probado, pero cuando van y hacen swatches que se sienten súper aterciopeladas, así se sienten estas sombras. Y obviamente por una mini fracción del precio. Entonces eso me agrada mucho. Y otra cosa es que se difuminan súper bien, de verdad, como mantequilla. Pero además son muy versátiles porque al ser modulables, dan perfecto para una persona que apenas comienza en el maquillaje, que es principiante o para una persona experta. Así que sí se las recomiendo. Si eres una persona la cual disfruta una gama como muy neutra y demás, sí te las súper recomiendo. Y de hecho, hay algo por lo que yo les recomiendo estas paletas sí o sí. Y no me van a dejar mentir porque desde el principio se los he mencionado. Estas sombras que ponen, que son las de Shimmer, en cada paleta ponen mínimo una con esta fórmula y son una cosa bárbara. Ustedes pueden ver ahí el brillo que tienen y no necesitas aplicar ningún tipo de base o ningún primer como para glitter para que haga su trabajo y se queden los brillitos. O sea, nada más vean. Este terminado hay sombras que lo pueden conseguir en MAC y que cuestan carísimas y da exactamente el mismo efecto que estas. Entonces, si a mí me preguntan realmente simplemente por estas sombras, vale la pena comprar la paleta. Es una cosa increíble. La fórmula que tienen estas en especial... Dios mío, felicidades de verdad porque no me canso de decirlos. Cada vez que me llega una paleta, nada más espero a ver cuál es el color que ahora van a poner en esta paleta de este terminado. Así que, en general, se las súper recomiendo si te gustó esta tonalidad y si no, realmente te puedo decir con toda la confianza del mundo que te vayas por cualquier paleta que te guste de la marca porque todas tienen la misma fórmula, todas son súper estándar y todas son de excelente calidad. Así que ya es a tu decisión, pero sí, me gustó. Y por último, pero no menos importante, este set de aceititos labiales. Les comento que yo tengo muy poquito probando esta fórmula y no digo esta, esta en sí, sino la fórmula de los aceititos de labios porque yo antes simplemente compraba hidratantes y demás, pero nunca había probado los aceititos. Hasta hace poco que abrí uno que me llegó en la cajita de BoxyCharm, en la última que encargué, que ya llevo meses que no la, que la cancelé. Luego les platicaré la historia y demás, pero es este. Ni siquiera conozco la marca para serles muy, muy sincera, pero me gustó mucho cómo se siente en los labios. Era el primer producto que probaba de este estilo de aceititos de labios y estos son los segundos y les puedo decir que no les piden absolutamente nada. Y estoy segura que estos son mil veces más económicos, así que sin pensarlo, de verdad, valen la pena. Quiero que vean qué bonito brillo tienen, pero además de eso se sienten súper cómodos en los labios, no se sienten chiclosos o pegajosos, de esos que se te queda ahí como una línea, como si fuera baba o algo por el estilo. Y además no se corren. Quiero que vean, ya llevo un ratito con ellos puestos y no se han corrido absolutamente nada, considerando que ni siquiera traigo delineador de labios. Así que me agrada, me agrada. Yo creo que mi favorito fue este, el rojito, pero ustedes consiguen todo el set y la verdad es que todos están súper, súper bien. Incluso me agradan hasta para dormir con ellos y tener los labios bien hidratados. Nice. Y antes de que se me olvide, tenemos código de descuento en SHEIN por si les agrada algo de lo que vieron. No gano absolutamente nada con este código, pero ustedes sí se ahorran un 15%, entonces siempre me gusta recordárselos. Se los voy a dejar aquí en pantalla, al igual que también en la cajita de descripción, pues porque un 15% es un 15% y a quién le va mal. Así que bueno, mi opinión final es que realmente me gusta seguir descubriendo productos económicos y accesibles que nos ofrezcan una calidad que de verdad no le pida nada a los productos de alta gama porque bueno, el hoyo no está como para borno. ¿O cómo es el hecho? El hoyo, el horno no está para bollos. Nunca se me han dado los dichos, pero espero me entiendan el que trato de decir. La situación no está como para que vayas y te desfalques literalmente comprando productos súper caros. Así que si tienes ganas de algo, de probar algo o simplemente se te terminó, no sé, a lo mejor tu base o tu paleta de sombras y demás, en vez de ir a adquirir una carísima, bueno, tienes una muy buena opción que te ofrece una calidad excelente por una mini fracción del precio de lo que podrías comprarla en Sephora, por así decirlo. Entonces eso la verdad se los aplaudo mucho y aplaudo mucho el que sigan manteniendo la calidad con la que comenzaron y no solo eso, sino que puedo decirles realmente que veo una evolución y eso la verdad da gusto. Así que ustedes platíquenme en la parte de los comentarios, de verdad quiero leerlos porque yo les doy mi opinión aquí sincera, pero siempre me gusta que si ustedes ya probaron los productos, no importa que no sea de esta colección, que hayan sido de otras colecciones y demás, que nos platiquen en la parte de los comentarios su opinión, si les gusta la marca, lo que han probado les ha salido bien, si les ha funcionado, etcétera, etcétera. Porque así no solo se quedan con mi opinión, sino que las personitas que tengan como la inquietud o las ganas de probar algo de la marca, puedan irse también con un testimonio diferente y ver si realmente les conviene probar algo. Así que sí, me hacen un mega favorzote si me comentan que les ha gustado, que recomiendan, que no les ha gustado, todo cuéntenmelo ahí en la parte de abajo. Y yo con todo gusto los leo, los saludo, les contesto y todo, ¿sale? Yo los veo para el próximo video, espero que hayan disfrutado mucho de esta reseña y nos vemos para el próximo video. Lo acabo de decir. Nos vemos para el próximo video. No, espera. Va de nuevo. Espero que hayan disfrutado de esta reseña, yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.